¡Azul! Tantos colores alrededor Míralos en torno a ti Tantos colores alrededor Míralos en torno a ti La nieve es blanca Y la tetera negra La calabaza naranja Y mi lengua rosa, rosa Tantos colores alrededor Míralos en torno a ti Tantos colores alrededor Míralos en torno a ti 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 Tantos colores alrededor Míralos en torno a ti 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 Míralos en torno a ti